Buenas tardes vecinos, vecinas, familiares que nos quieren acompañar esta tarde a Juan García Muñoz en la presentación de su libro El Evangelio de Marco. Gracias por su asistencia y qué decir, ha sido una persona valorada en este municipio, es aquí la representación que ha aglutinado en la tarde de hoy, pero no seré yo quien tome la palabra para presentar a esta gran persona, sino va a ser la compañera Ana María la que va a presentar a Juan. Le dejo la palabra a ella. Yo soy el que me ha conocido, yo creo que me conocéis casi todo el mundo, ¿no? Me llaman Ana María, soy nacida aquí en Nerva, mis padres tuvieron una fábrica de hielo, igual, lo mismo que he capado. Lo que pasa es que con 19 años me fui de aquí, ¿sabes? Y después volví, puse una zapatería, la cosa no fue bien, pero me fui a Huelva. Bueno, vamos a ver este Juan para presentar lo de que come mucho. Mira, yo lo voy a mirar para que no se me olvide nada. Juan García fue ordenado sacerdote aquí en Nerva, por el obispo don Rafael, que sería el cantero callado, ¿no? No, no, don Fález Morredero. Ah, no, no. Y se quedó de coajutor con el párroco don Francisco Fernández hasta el 75. Hasta el 75 estuve aquí, Juan. Se marchó a Huelva para fundar la parroquia de San Pablo con Manolo Martín de Vargas, Paco Girón, Manolo Salazar, los cuatro ginetas de la pura visita, como dice un señor que está con nosotros allí en el grupo. Juan Villanerba porque ya conocía a Juan Canera y conocía el equipo de sacerdotes. En el año 67 estuvo con Manolo Martín de Vargas en la Naya. Estuviste un año, ¿no? Un año estuvo en la Naya. Es importante subrayar este dato del equipo de sacerdotes. Mira, estaban todos en el servicio de la clase obrera. Eso siempre. Los unía el testimonio y el evangelio con sus palabras y su vida. Porque tú puedes hablar muy bien, pero si tú no testimonias con tu vida, es como que tiene tío Granada, que no tiene tío ni tiene nada. Y ellos lo manifestaban con su vida y lo siguen manifestando, los que nos quedan, que algunos ya no estaban. Todas las semanas se reunían para proficiar en el evangelio. Manolo Martín era el impulsor de esta espiritualidad que había aprendido en Francia, los sacerdotes de Esprado. Don Francisco Girón le tenía mucho mucho afecto a este grupo de Esprado. Era de Esprado. Sí, era de Esprado también. Aquí en la casa de la iglesia del asilo estuvo Juan viviendo en equipo con Antonio Rioja y Miguel Ángel Ibáñez. Y daba catequesis también en el instituto. de Juan se pueden decir muchas cosas, porque Juan hoy es un cura, es cura, porque hasta la semana es cura y es un cura casado. Tiene a su mujer, que está allí, extraordinaria persona, sobre todo muy generosa, porque comparto al marido con muchísimas personas, le quita muchas solas de estar con él. Manolo es una persona muy generosa. Y tiene otras cosas más, pero bueno. Y tiene un hijo, tiene un nieto, y él sigue trabajando por los más pobres, él sigue trabajando por los demás. Tiene cuatro grupos de catequesis, tiene cuatro grupos. Tiene San Pablo, de donde estoy yo. Tiene Claudina, el puesto de matrimonio y el de resubrir. Trabaja mucho. Es que me dice, no me vas a acharla a mi piroponina que no quiero. Recuerden así. Estos párrocos han sido unos párrocos, bueno, estos sacerdotes extraordinarios. Cuando se fueron a Fuentepiña, porque nosotros vivimos en la periferia de Huerva, en un barrio obrero, cerca de los pisos que hizo Ritinto Patiño, había allí unas chabolas que vivían las personas que se ponían de porquería hasta casi la media pierna. Ellos lucharon, lucharon muchísimo, con laicos también, claro, con personas que le ayudaron, hasta que ya se hicieron esos pisos. Han luchado muchísimo. Han cortado carreteras, para que se pongan semáforos, en fin. Después Juan tiene un centro, que es la guinda del pastel, como ya le digo, que era un centro que va todos los domingos, que se llama Nahén. Y es donde están los chavales, chavales, y no tan chavales, que se están rehabilitando de sus adiciones. Pero Juan algunas veces nos cuenta unas cosas en el grupo, que yo quisiera ser como ellos. Porque se ve en esos niños, y en esas personas esas que serán, no, no son tan niños, porque algunos me adores, hambre de eso, hambre de conocerlo. Las contestaciones que le dan a Juan, alguno de ellos, que algunas veces dice algo poco en los grupos, cuando él profundiza aquí, cualquier evangelio que coja, el que toque, yo creo que él siempre va con el que toca, ¿no, Juan? Son extraordinarias, porque tienen hambre de eso. Yo no sé qué decir más de Juan, porque de Juan se pueden decir muchas cosas, pero me parece a mí que yo ya no voy a decir más nada de Juan. Porque ya, está casi todo dicho, que era maravilloso como sacerdote, que sigue siendo maravilloso, ahora un cura casado conmigo. Yo sí lo que os puedo decir es el antes y el después mío de Eva Medio. Yo tengo un antes y un después. Yo he sido una chica aquí en Nerva, que he sido una chica normal, que he impartido hasta catecismo por los colegios, y entonces, pues, me formaba las hermanas de del Antonio Pulido. Pero el conocer Jesucristo, como a mí me quedaron a conocer ellos, es impresionante. Es un antes y un después. Distinto completamente. Yo, no sé cómo deciros, soy más feliz. Al principio, yo vivía muy bien, porque a mí me dio un gran resuelto, yo vivía muy bien. Pero está vacía. Vacía, vacía, vacía por dentro. Yo, me faltaba algo. Y cuando ya me metí aquí, que el Señor se vale de la persona, que me llevaron a San Pablo, ya todo me parecía... No me importaba nada que me pasara. Vamos a ver, tuve unas cosas, una casa de enfermedades de mis padres y eso, pero lo llevaba con mucha alegría. Pues desde que yo conocía a Jesucristo y lo descubrí en el hermano, porque a Jesús hay que descubrirlo en el hermano, ya no me puse tan nerviosa con mi madre, que tenía seis, ni mi padre, con un Guillem Barré. Ya me fui a buscar. Me fui a buscar y me fui a un asilo, a las balas ancianas, y me fui a la presión. Y esas cosas, de hecho, de eso que le tocó a mí. No voy a hablar nada, porque... No, cariño, para ti. Para ti. Muchas gracias. Bueno, primero, os agradezco vuestra asistencia. Asistencia que me recuerda épocas de juventud llena, muy plena. Allí por los años 71, al 74 fue, ¿no, Miguel? En el 74. Me lo ha recordado, Miguel. Con Miguel y unos cuantos más, estuve en Badajoz, en la Escuela Profesional Acelerada, ¿te acuerdas? Del Burbu. Menudo barrio del Burbu. Allí aprendiendo chape, calderería, y tú estabas en electricidad, ¿no? Entonces, se vinieron conmigo tres chavales porque aquí me ofrecían trabajo. Daniel Carrasco, que tenía una fábrica, bueno, un taller ahí de chape, calderería. Me ofrecía trabajo para quedarme aquí, porque tenía que salir del pueblo y yo no me quería ir. Bueno, es decir, el tema de, el tema de obrero, del equipo aquí que estábamos, de sacerdotes obreros, era fundamental en nuestras reuniones el Evangelio. El Evangelio nos lo enseñó a masticar, a rumiar, como dicen los chavales de Naim, a rumiar. Manolo Martín de Vargas, que estuvo aquí trabajando de albañil. Algunos ya recordáis de él, ¿no? Él, pues, lo descubrió con charlas que vinieron de Francia, sacerdotes del Prado, que es una asociación espiritual de cura obrero dedicado a la evangelización de ese mundo, pero a través de su compromiso obrero, ¿eh? Lo fundó Monseñor Ancel, bueno, lo fundaron antes, pero Monseñor Ancel, que fue el primer obispo obrero que hubo en Francia. Él estuvo trabajando en su casa cinco años de sacerdote obrero, de obispo obrero. Entonces, allí, Manolo Martín fue a su seminario y nos trajo, precisamente, este carisma de profundización en el Evangelio. Entonces, para nosotros fue un dinamizador de nuestra vida aquí en estos pueblos. Tanto es así que todas las contrariedades, todas las luchas que hicimos en aquellos años rebeldes, ¿no? Pues daban sentido a nuestra vida. Por eso el Evangelio nos ha marcado tanto. Y por eso el Evangelio lo hemos seguido practicando, por lo menos los que estuvimos en aquel equipo de curas, ya falta, falta, ¿acordáis de Cirilo, que estuvo en Zalamea? ¿Os acordáis de Antonio Rioja, que estuvo aquí, en el Berracal? De Miguel González Mendiano, que estuvo en el Campillo. De Julio Navarro, que estuvo en Campo Frío. Y, en fin, y otros más. ¿Por qué esta importancia del Evangelio? Porque hemos creído que la vuelta a Jesús es necesaria. Hemos vivido una religión marcada por ritos, costumbres, ceremonias, creencias, que nos han un poco, han dejado un poco marginado el Evangelio. El Evangelio es el centro de gravedad de nuestra vida. Y nosotros así lo sentíamos. Porque en él el Evangelio es Jesús. El Evangelio es Jesús. Entonces, ir a él para descubrir sus actitudes, sus prioridades, su forma de ser y de hacer, sus opciones por aquellos que estaban tirados en la cueneta, su búsqueda de que los últimos de aquella sociedad fueran los primeros. Demostrar que Dios es un Padre bueno, que nos quiere, que nos ama, que está con nosotros. No el Dios lejano al que hay que temer. Y que estaba encarnado en aquella época en la religión del templo. En la religión del templo. Entonces Jesús vino a darnos un proyecto de vida. Él lo llamaba Reino de Dios. Hemos leído mucho el Evangelio de Mateo, que lo titula Reino de los Cielos. Y pone cielos por respeto a no nombrar a Dios. Y de ahí que nosotros hemos creído que el Reino está por encima de la nube. El Reino no es otra cosa que la sociedad alternativa que Jesús quería en esas comunidades, en esa familia nueva que iba haciendo por aquellos caminos de Galilea. Donde a la persona no se le valora por lo que tiene, sino por lo que es. Donde es más importante los dos reales que echa la viuda, aquella viejecita en el arca del templo, que no el fanfarrón fariseo que echa dinero que le sobra. Jesús nos enseña a mirar la vida de otra manera. La vida es algo más de la superficie de lo que se ve. Y por eso, a través de su enseñanza de las parábolas, pues nos va diciendo que en lo profundo está la vida. Y no solamente en lo profundo, en el interior, está el tesoro escondido. Que yo siempre digo en esta parábola que en lo escondido está nuestro tesoro. Vivimos mucho en la superficie. Vivimos mucho de la apariencia. Vivimos mucho tanto tienes, tanto vales. No, tanto eres, tanto vales. No es el tener el valor de la persona, sino el ser. Y el ser se manifiesta en la cercanía, en la atención, en la compasión. Otra palabra clave que se repite mucho en lo profundo. La compasión. Curiosamente, la palabra compasión, en hebreo se dice entrañas, rajasmi. Y cada vez que tenemos compasión, que no es lástima, sino padecer con, nos metemos en el sufrimiento del que tenemos al lado, lo hacemos propio. Y de nosotros sale un ser nuevo que ayuda. Y eso nos lo muestra Jesús en todos sus hechos, en todas sus acciones, sobre todo acciones sanadoras. Y en cada acción sanadora, nos está enseñando que en la persona hay cualidades, que no está llena, nosotros vemos sus carencias, pero no sus posibilidades. Y Jesús nos ayuda a ver, a descubrir las posibilidades de cada uno. Y por eso cuando encuentra aquellos maltratados por la vida, aquellos enfermos, que en aquella época estaban rechazados por la sociedad, lo vimos en el Evangelio del leproso del domingo pasado, que no solamente estaba rechazado por la sociedad, sino también maldito de Dios por su religión. de ser impuro, Jesús lo retoma, para decirnos, la persona es la más querida de Dios. Esta que nadie quiere en nuestra sociedad, es aquella que Dios lo tiene en su prioridad, en su corazón, de Padre bueno. El Evangelio nos enseña a tener, digamos, esa dinámica, en todos los milagros existen, esa dinámica del saber mirar, del saber mirar. Y como decía el principito, solo se ve bien desde el corazón, del saber ver, del saber mirar. Del sentir con compasión, que nos, que nos duela el dolor del otro, no es esa ilusión. Y luego de poner, de poner soluciones eficaces, que si no los puedo llevar hasta el final, como nos dicen las parábolas del samaritano, si lo encarga una institución para que continúe esa tarea de sanación y de cuidado. El Evangelio no solamente nos enseña esta práctica de saber ver, de sentir compasión y poner soluciones eficaces al problema del hermano. Y luego otra frase que viene en todos los milagros. Tu fe te ha salvado. Tú si quieres puedes. Y claro, cuando vamos leyendo las páginas del Evangelio, nos está sanando a nosotros. De nosotros sale esa fuerza misteriosa que puede ayudar al hermano a salir de su agujero, de su monotonía, de su ansia de poseer, de su tristeza, de sus agobios, de sus angustias, de sus miedos. Cuando, como decía Ana Mari, cuando yo le explico así el Evangelio a los chavales de Nain, hay muchos que no creen. Y me dicen, mira, Juan, yo he venido aquí por no hacer del feo, por no ser descorte con usted, pero sí, yo no creo en nada, menos en la Iglesia. Menos en la Iglesia. La Iglesia del Vaticano. Yo después le digo la Iglesia de Manolo Martín de Vargas, de obrero y de misionero. Entonces ya los argumentos se vienen abajo. Pero, en fin, me voy a estar. Esos que tienen un rechazo inicial, después de masticar, de rumiar el Evangelio, pues son los más forofos, los que me están pidiendo que no falten. Y tienen marcada una frase, y esto es verdad, que el Evangelio es el libro que me lee. Yo me veo reflejado en él, si yo me meto en cada personaje. Que es uno, digamos, un detalle didáctico que tienen los evangelistas. Los evangelistas, cuando no le ponen nombre a los personajes, es porque quiere que cada uno se meta en su pellejo, y sea el que está tirado en la cuneta, sea el samaritano, sea el leproso, sea el ciego de nacimiento, sea el ciego Bartimeo, sea aquella mujer que, sea la otra encorvada, sea aquel que está en la sinagoga, manquito, y que está arrinconado porque le da miedo, sea aquella otra que la han cogido con el novio porque la casaron ya de mayor y la están apedreando. Que cada uno se vea reflejado en esos personajes que no tienen nombre, pero que en el evangelio le está dando una vitalidad, le está dando un enfoque nuevo y a poner en orden sus ideas y sus obras. Yo creo que el evangelio debe de ser, debe de ser, el centro de las comunidades parroquiales, que estos grupos de reflexión, pues, tengan sitio y un sitio privilegiado dentro de las comunidades parroquiales. Y se nota, ¿eh? Eso lo sé por experiencia. Allí en la parroquia de San Pablo, ¿verdad? Hemos tenido diez grupos de reflexión del evangelio y se ha notado el cambio de la parroquia. Se ha notado. Y como es algo que yo he practicado, yo he visto su eficacia, por eso me aventuré a poner en la nube, ¿tu nombre? Miguel. Que te bajas cosas de... Lo miras en la nube. Yo tengo un blog donde subo las reflexiones de las, de las lecturas de cada domingo, ¿eh? Escucha de la palabra. No sé si más de algunos de vosotros también lo veis, ¿no? Bueno. Pues resulta de que... Os explico un poco, y ya os comento el libro. Sí, sí. Eh... Cuando sucedió lo de la pandemia, ¿no? Pues nos quedamos sin... Sin reuniones, ¿eh? Y al mismo tiempo, aunque lo teníamos online, a través del... En fin, de las pantallitas y demás, pero no era lo mismo. Entonces, me pidieron... Uy, si tuviéramos un libro. Pues claro, mucho de la... La gente que va a las reuniones, pues son ya... O somos ya mayorcitos. Y entonces, todas estas cosas de internet, de la nube, de bajarse, de eso, nada de nada. Y entonces, pues me metieron ganas para que... Todo lo que estuviera allí en la nube, ¿por qué no lo yo, no lo bajaba y hacía un libro? Pues mira, le di vuelta. Y, precisamente, en aquel año, del COVID, pues tocaba el... El ciclo B, como en este año toca, en la liturgia, que es San Marco. El ciclo A es Mateo, el ciclo B es Marco, el ciclo C es Lucas. Y San Juan lo entremeten entre los tres ciclos, liturgia. Entonces, digo, bueno, pues voy a bajarme lo que había en la nube, lo he reformado, le he dado otro carisma pedagógico y, al mismo tiempo, he rellenado las carencias que tenía en la liturgia. Porque, por ejemplo, no está todo el Evangelio de Marcos. Quieren entrometer en algunas ferias, en algunas fiestas, el Evangelio de San Juan, y por eso no está completo. Pues yo me puse a trabajar para hacer, precisamente, el Evangelio de Marcos. Este libro me ha llevado tiempo. Y... Y hay gente que me han metido ganas, como Claudina, de decir, oye, que me muero no tengo el libro, ¿eh? Digo, bueno, me lo he enviado a prisa. Y, por eso, este año, pues, me aventuré y lo quise publicar. Y lo quise publicar, y os digo dos anécdotas, digo, dos detalles. Yo lo llamo tufillo evangélico que tiene el libro. Primero que pregunté dónde se podía hacer, que saliera barato, entonces tengo varios amigos que han publicado, y me dijeron, oye, por ahí en las redes, en online, se puede hacer muy barato. Pero, en fin, no me gustaba porque yo le tenía que entregar el PDF, y ellos me publicaban el libro sin yo tener control. Entonces me fui a Apapronia, que es una gráfica, un centro que tiene empleados a chicos discapacitados, y que está allí en Huelva. Y entonces hablé con ellos, ¿eh? ¿Conocéis, no? Apapronia. Y, sí, se dedica a la reinserción y a, vamos, a tener empleo a estos chicos discapacitados. Que, por cierto, una anécdota, cuando fuimos a apagar el libro, Manuel y yo, pues ella se encontró a un par de chicos que estaban allí, que habían sido, o ella conocía de alumnos que habían tenido una instituta, porque ella es de educación especial, ¿no? Y, entonces, en fin, allí se ha hecho. Es decir, que este libro está hecho en un sitio para dar trabajo a gente discapacitada. Pagados los costes del libro, el resto, como están las caritas un poco así a dos veces, pues ese beneficio sobrante, pues va para carácter. Es decir, que sepáis estas dos intenciones que tiene el libro. Bueno, me voy a meter un poquito... Bueno, perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Voy bien o no? No, estoy aburriendo. Y que yo me entere, ¿eh? El evangelio de Marcos. Bueno. Marcos ha sido la felicienta del Nuevo Testamento. O sea, a Marcos se la ha hecho muy poca cuenta. Es decir, es el menos utilizado, ha sido el menos utilizado por la Iglesia. ¿Por qué? Hombre, porque Mateo, con los discursos que tiene de Jesús, pues nos sirve mucho para la enseñanza. Tiene cinco discursos, bien programados, como los cinco libros del Pentateuco, de la Torá. Y entonces... ¿Por qué? Porque escribe para los judíos, que este es un detalle muy importante de los evangelios. Cada evangelista escribe a unos destinatarios, a una gente muy concreta. Entonces, Mateo escribe para los judíos de Palestina, ¿no? Bueno. Por eso cita tanto el Antiguo Testamento, por eso tiene los discursos como una Torá, etcétera, etcétera. Y entonces, el que más se ha utilizado en la Iglesia, el de Mateo. Y luego también Lucas. Lucas es el que mejor escribe. Estaba bien ilustrado. Se dice que fue médico. No conoció directamente a Jesús, Mateo sí, Levi. Pero Lucas estuvo muy pegado a Pablo, estuvo muy pegado a Pedro. Entonces, Lucas escribe muy bien y sobre todo con un enfoque de cara a las comunidades griegas, helénicas. Es decir, toda la parte esa de Siria, del Líbano, en fin, toda esta parte de Grecia. Escribe a gente muy culta y al mismo tiempo rica. Entonces, él elige un evangelio que sea aceptado por aquellas comunidades y al mismo tiempo se vayan convirtiendo siendo más adivosos y solidarios con los hermanos pobres de Palestina. Mientras que Marcos, Marcos escribe a los cristianos perseguidos de Roma. Y fue el primero que se escribió. Por los años 60-65, escribe Marcos su evangelio para aquellos perseguidos de Roma. Marcos estuvo con Pablo y también fue como una especie de lazarillo de Pedro. Entonces, él nos presenta un evangelio, fijaros, muy sencillo, con un Cristo muy humano, mientras que tanto Mateo como Marcos como Lucas elevan un poco al Jesús divino. Bueno, han estado pegados a Pablo y Pablo no conoció al Cristo histórico, el Cristo que paseaba por Palestina. Incluso hay una frase en la segunda de los Corintios que dice que al Cristo histórico no le interesa. Cosa que a él le interesa el Cristo con lo glorioso. Bueno, sin embargo Marcos sí que nos muestra a ese Jesús humano, que se enfada, que incluso grita, llora, denuncia, se pone en rebeldía ante la situación. Es decir, es un evangelio donde nos cuenta más cosas que Jesús hizo que no que Jesús hizo, perdón, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que se ha ido descubriendo. Porque al principio dice, y enseñaba, y no dice ni una palabra, sino nos cuenta lo que está haciendo. Porque es precisamente lo que se hace, un hecho, una acción, vale más que mil palabras. Entonces va por esa línea de ponernos a un Jesús que actúa, que humaniza, que quiere que esta sociedad cambie de alguna manera. Y son hechos, fijaros bien, liberadores y sanadores de eso. Y al verme yo reflejado en estos personajes que Marcos trata, me siento curado, me siento sanado, me siento un poco de otra manera. Revive en mí aquello que estaba hundido, que estaba ahí aprisionado, que estaba callado. Y brota si yo me meto dentro del relato evangélico. Si yo lo mastico, si yo lo rumio, yo lo rumio. Y una anécdota, cuando decían los chavales, o yo lo digo yo muchas veces lo del rumiar, saltó uno, uno del Rosal de la Frontera, un chico que dice. Ahora entiendo, Juan, ¿por qué dices tanto rumiar? Porque yo tengo muchas cabras y cuando las ordeño, si no rumian no dan leche. Y es verdad, si no se rumia, si no se vuelve una vez y otra vez y otra vez a la lectura. Bueno, nosotros vamos muy de pasada por los relatos del Evangelio. Lo hemos escuchado tantas veces las predicaciones de los curas, que a mí eso ya me suena. Lo tomamos con un relato un poco así, yo sé, novelesco, algo que pasó. No, mire usted, es algo que te está pasando. Y por eso te tienes que meter dentro. Y por eso la necesidad de que nos reunamos para rumiar el Evangelio. Entonces el libro está estructurado de una manera muy pedagógica. porque voy poniendo, digamos, el texto, voy poniendo el texto, le hago una explicación que se llama esegética. Es decir, los comentaristas mejores que hay, pues he tenido que hacer un trabajo de divulgación. Bueno, sabéis lo que es, ¿no? Es decir, están a mucha altura y he tenido que rebajarle un poco a un lenguaje más de calle, ¿no? Más nuestro, ¿no? Luego viene, después de esa explicación esegética, viene un comentario, para mí, personal. Es decir, una reflexión espiritual, pero que pisa tierra, que es realista. Porque estos relatos están escritos para mi conversión. Son relatos de conversión y de seguimiento. Entonces, al final vienen unas preguntas, después de esta reflexión espiritual, vienen unas preguntas que en el grupo, o yo personalmente, con sinceridad me tengo que contestar para meterme dentro de la dinámica del relato, ¿no? Todo esto está con una numeración muy fácil, que luego, al final de cada capítulo, viene el tema de reflexión para profundizar más. ¿Qué es lo que en la hojilla pone contexto? ¿Qué significa esto? Que claro, es un libro que está escrito más de dos mil años allá. Entonces, en aquella época, ¿cómo se entendían las cosas? ¿Cuál era el contexto cultural, el contexto religioso, el contexto ambiental, el contexto de sufrimiento, todo eso? Después lo tenéis al final, de cada capítulo, ¿no? Y yo creo que eso, sacado de, a mi modo de ver, de lo mejorcito que hay, de escrituristas y de gente que entienden, pues, eso me da una visión, si quiero profundizar, una visión más amplia, ¿no? Después hay, al final, unas, digamos, una bibliografía que no solamente digo de dónde sacaba todo lo que escribo, sino, relato un poco cómo es el autor a nivel de dificultad de lectura, a nivel de, a nivel de vivencia personal, porque muchos van por las nubes, pero luego, a nivel de práctica, nada de nada. Entonces, le hago un comentario porque algunos de ellos los conozco, ¿no? Sobre todo de aquí, de los españoles, ¿no? Como puede ser Castillo, como puede ser Juan Mateo, como puede ser Guijarro, como puede ser Dorz, Pablo Dorz, que ahora está muy, muy... González Ruiz, ¿eh? González Faust, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? Ah, bueno. Y luego el maestro, el maestro divulgador del evangelio, Pagola. Pagola tiene grupos de evangelio, ya lo seguís algunos, ¿no? Y también tiene, digamos, una página en internet sobre los grupos de evangelio que podemos conectar con ellos. Bueno, de Pagola hay aquí un montón de libros dicho un poco por dónde van los tiros, etcétera, etcétera. Picasso, Riera Rivera, Sikre, en fin, un montón de ellos. Esto es la bibliografía. Bueno, después hay algo también que me parecía importante poner, que era el vocabulario, un glosario. Es decir, hay palabras muy raras. Ares, es decir, los pueblos de la tierra, los desgraciados que no sabían leer, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los apócrifos, que es un drama, que son los esenios. Es decir, tenéis un glosario detrás donde, como una especie de diccionario de palabras raras que podéis mirar qué significado tiene. Viene también un índice de los relatos que podemos encontrarnos en la liturgia. Es decir, si nos toca el quinto domingo, pues que Evangelio toca, etcétera, etcétera. ¿Qué eco me ha venido de este libro algunos que ya lo han, se están metiendo un poco en él? Primero, que es muy didáctico, que es completo, que es un lenguaje sencillo y que al mismo tiempo me sirve para profundizar y conocer mejor a Jesús de Nazaret. Y ese ha sido el objetivo. Y este es aquello que ofrezco, aquello que ofrezco. El otro día, espérate, espérate, no, espérate, ya he contado una anécdota que es muy curiosa. Yo tengo un primo hermano que está de catedrático en Sevilla de Escritura, y entonces es franciscano, estuvo tres o cuatro años en Jerusalén. Es decir, que de esto entiende un poco, ¿no? Bueno. Digo, bueno, Alfonso, ¿qué te parece? Dice, hombre, me parece, te voy a contar un secreto, primo. Yo cuando predico, cojo tu libro, porque pisa tierra. Cuidado que es un doctor en Sagradas Escrituras. Dice, nosotros volamos, 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 decimos, sacamos punta a las palabras en griego, a las palabras en hebreo, en arameo y tal, pero leche frita. Esto lo que tiene que servir a la gente es para meterse más en el conocimiento de Jesús. Convertirse y seguir a Jesús de Nazaret. Y luego una oportunidad que tenemos, que mañana el cura nos lo va a recordar, cuando nos eche la ceniza. ¿Qué es lo que se dice, hombre? Convertir, convertir, convertir y crecer en el margen. Exactamente. Exactamente. Yo creo que eso se puede hacer realidad, ¿eh? Y fijaros que no estoy vendiendo por cumplir esa palabra, sino que es verdad, ¿eh? Convertiros. Cambiar de dirección vuestra vida. Ser como Jesús quiso que fuera. Y luego creer en el Evangelio. No de oídas porque escucho, sino porque me zambullo en esta fuente de agua. Eso es lo que me parece que os puedo decir en la presentación del día. ¿Vale? ¿Vale? Porque estamos trabajando con el libro y con un buen resultado. Hombre, la verdad es que tú coges una Biblia, pero al menos yo. Y, bueno, es lo que dice la Biblia. Pero no está profundizado como aquí, explicado como aquí. ¿Sabes? Es que es muy distinto. La amplitud que esto tiene, cómo lo explica. Es que lo que dice es con palabras, tengo que completar. Bueno, si no, a veces es muy duro, ¿eh? Aquí no vamos. No, ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Yo pago acá. ¿Qué es eso? Está tomando versículo a versículo. Es que... Es que... Es que... Y después lo que le damos ahorita con el contexto es mucho más amplio. Y con los pies en el suelo. Sobre todo con los pies en el suelo. Bueno... Os devuelvo la... El micrófono. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que queráis que aclare o...? Yo quisiera... Yo soy buena pregunta. ¿Sí? ¿Qué? No, no. Yo quisiera agradecerte esto. Tú entrego. Te... 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 Entonces, son los nietos de los que vivieron la escritura conmigo, el Ema Melio, lo que tienen que relatar lo que aquí pasaba. El huevo que tiene, por ejemplo, Zadamea la Real, el seto definido que tiene con manos unidas, que el ayuntamiento sea del partido que sea, de su 0,7% venga a dinero, no venga, a manos unidas. Es un compromiso. Hemos tenido reuniones de cáritas de manos unidas, y se han ido las hermanas a cortar el punto de arriba del semáforo de Zadamea, porque no había médico en él. Y eso sigue vivo, esa inquietud del pie a la tierra. Entonces, yo no tengo otra cosa que en tu vida sea el carnaval del ámbito, igual, porque ya está ahí. El intento, el intento. O está en el camino. A ver, pero te digo, todavía te queda mucho como nos queda mucho a los demás. Entonces, agradecerte que nos impulse. Eso va a ser una duda espectacular, a lo que más o menos cogemos el oficio de lectura, las lecturinas, a nuestra manera. Que el Señor los conoce, lo torpes que somos, y los cómodos. Y los cómodos. Deje a uno a partir de mañana. De la seguridad que tengo, está claro. No sé si las son instituciones que te voy a tener. Gracias, Juan. ¿A ti? ¿Cómo te llamas? Yo, Rafael, el hijo de la Madorga. Y el padre de la Madorga. Ya las generaciones van para adelante. Juan. El padre de la Madorga. ¿Tú lo vuelves? El padre de la Madorga. El padre de la Madorga. Lo que quiero decir, la verdad es que, en siete minutos se le programas. Muchas gracias por este testimonio del Evangelio. los tiempos el tiempo pasa vivimos en diferentes culturas diferentes tiempos pero el evangelio siempre es el mismo y lo que hemos escuchado es el testimonio que el evangelio es siempre vivo y hay que ir viviendo no solo escucharlo que entre por uno y dos sino hay que vivirlo y nuestro nuestro deber es ponerlo en nuestra vida lo intentamos a veces sale como sale no somos perfectos pero Jesús es misericordioso por nosotros y importante es que lo intentemos siempre de nuevo mañana entramos en cuaresma una vez más en la vida cada uno de nosotros tenemos diferentes edades ya pasamos muchas veces por este tiempo y claramente vivimos vivimos los misterios de la fe para eso para acercarnos más a Jesús y seguro este testimonio es un testimonio de de vivir el evangelio de expresar este libro nos va a ayudar también vivir este tiempo en quien estamos muchas gracias muchas gracias y pide por nosotros al señor el hombre pero yo quisiera un libro ah quisiera un libro bueno Diego tu te encargas entonces todo eres bueno muchísimas gracias Sí, más. Y que, sin creer en la Iglesia, creíamos en ti. Y nos ayudaste mucho. La verdad es que la mayoría ni no creen en su pueblo. Y hoy mismo que se corrompian, ustedes no se han apartado de decirle, porque somos los que quedan. Muchas gracias. Devuélvele la felicidad. Es bueno, decía el cardenal Newman, ¿sabéis quién era? Porque se convirtió, el americano se convirtió, pasó a la Iglesia. Decía el cardenal Newman, que Dios se manifiesta en el recuerdo. Es decir, la memoria, la memoria, es lo que nos hace profundizar en cómo Dios nos está trabajando. Jesús, en un relato del Evangelio, en el endemoniado de Gerasa, os suena, ¿no?, en el capítulo 5 de Marcos. Después de convertirlo en una persona normal, él dice que se puso de traje, se vistió de nuevo y le pidió a Jesús que lo siguiera. Y Jesús le dijo una cosa, nos dice una cosa a nosotros lo mismo. No, quédate con los tuyos y cuenta lo que Dios está haciendo contigo. Y se quedó allí, de misionero, en tierras paganas. Un endemoniado. Cuenta a los demás lo que Dios está haciendo contigo. Y lo que Dios está haciendo nos lleva al recuerdo. De tiempos pasados, que a lo mejor no fueron mejores, pero sí que sellaron un futuro en nuestra vida. Aquella rebeldía que teníais los jóvenes, todavía permanece en nuestros corazones. Aquel saber decir no a muchas cosas, todavía permanece en nuestros corazones. Y no nos ha quitado la energía, quizás los años nos ha quitado fortaleza, pero no nos ha quitado el saber que por ese camino de búsqueda de una convivencia distinta y nueva, podemos seguir buscando y caminando. Y ayudando a otros. Y muchas veces, como tú decías, perdón, ahora, como tú decías, Mayorga, que fueron los nietos, es verdad, este dato es jurídico, que yo te lo escribía. En un correo electrónico lo tengo yo escrito. Porque lo escrito, escrito, está. Ah, sí, sí. No, pero que fueron los nietos los que le dijeron a los primeros testigos, porque claro, allí, los que vivieron con Jesús, se manifestaba de boca en boca, que era la tradición oral. Dice, bueno, vosotros morís. ¿Y esto cómo va a quedar? En el olvido. Y fueron los nietos los que decían, ponerlo por escrito, porque escribir valía un huevo. Pero un huevo. Un detalle para ahorrar, ¿sabéis cuál era? Poner todas las palabras seguidas para que no hubiera huevo. Y así escribían. De arriba abajo. ¿Eh? Sin punto de contra de nada. 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 Para ahora, por lo que costaba. Y sin embargo, hicieron ese esfuerzo, precisamente, para que esa vivencia que tuvieron con Jesús, no quedara en el olvido. Perdón. Yo, que yo soy de esa juventud, de los 37 años, cuando estuve en Nerva, y nos reuníamos en el asilio, y allí en una conferencia, y a mí me ayudó a obtener una persona víctima, que me empezaba a hablar, y así el título nos obligaba, nos obligaba a que cada uno de nosotros que estábamos allí teníamos que hablar y decir uno a uno, no decir eso, sino que teníamos que dejar de otro a otro, que no sentíamos que lo que pensábamos sobre nosotros lo que estábamos diciendo, y la verdad que me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo, y por eso yo cuando me enteré con un proyecto, o de que venía, que han identificado un título o otro, fue un proyecto de tiempo, porque yo tenía unas cosas que aprendí sin vida, pero yo vengo para ver a Juan, porque Juan es una buena grande, en mí, y la ayuda. Una buena, la verdad que me ha dado, la verdad que me ha dado muchísimo. Porque cuando estábamos, y porque yo hago la verdad, o sea, que estábamos trabajando en los padres, en cualquier área, pero te digo que en el principio ya, y yo, y estaba con un título, y bueno, fue una cosa tan, y de ayudándonos a otro, de esta convivencia que hacía por el mercado, que me iba a dar a su aquillo, allí, y que se va a comprar con nuestra comida, y lo repartían, o le decían, este conmigo tiene como lo mismo. Todo lo que hay, cada uno tiene que repartirlo a nosotros, y era, o sea, a través de eventos, y cosas de esa idea, que era el fin, que es un título, por eso que era. Muchas gracias, señor presidente. Y por favor, yo creo que ir. Vale, Esa es tu quinto, la ley. Esa es tu quinto. Hablando de muchos que han detenido, y que han hecho esto, de verdad, no tengo conmigo. Sí, ya lo he dicho. Estoy dedicado por ti. Y muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, un beso. Yo creo que sí es importante la huelga, que han tenido, aunque quedó, o sea, quedó así un poco pasada, tanto tú como Manolo Martín de Bata. Creo que eso, habría sido, es un tal, es muy importante. Aquí, y después pasa la huelga, donde Martín, llevará a ser precisamente, la que provis, de partida, trabajar en la juventud, siendo abogado, y además de renombre. Creo que, que el pueblo le debe agradecer algo, y sobre todo Manolo, al estar ausente, por muerte, creo que sí, que me tiene que quedar señalado. Hoy he recibido una llamada de un compañero, es cura, es cura, Paco Bruno, no sé si lo conocéis, alguno, está de profesor, fue profesor de sociología en la universidad. Y él estuvo en el entorno de la Estela Maris, y resulta que el otro día, mandó un estudio, que han sacado, de unas entrevistas, muy amplias, que hizo, Pepe Hurtado, que fue consejero aquí en la Junta, sobre los movimientos de los años 60-70. Los movimientos, digamos, de, de, de colectivos, que querían una sociedad distinta. Bueno, Pepe Hurtado vino a verme a casa, hace ya, 10 o 12 años. Yo le iluminé un poco por donde iba la movida de aquella época, le di nombre, entonces, Estela Maris, la cuestión del campo, en fin, el diamantino, etcétera, etcétera. Bueno, y también le conté todo el entorno que teníamos aquí los curas obreros de la Junta. ¿Os acordáis de Gregorio Mantero? Estuvo en Contramina Gregorio Mantero, ¿no? Antonio Rioja, estuvo, Antonio, con el camión, del cabo, del cabo. Tú te venías con él, ¿no? En fin, y entonces, él resulta de que, eso lo quería publicar, quería publicar, dice que tiene, tiene un libro hecho, ya casi terminado, lo que pasa que tiene un Parkinson ahora, que le incapacita, incluso está perdiendo la memoria y tal, y que si yo conocía a alguien que tuviera, estuviera preparando alguna tesis o algún máster sobre aquella movida que había y demás, para que sacara toda esa información y poder publicarla. Y claro, ahí tendría cabida, porque yo ahora hablaba de Martín de Vargas, todo lo que sabía, porque yo con Martín de Vargas desde que tenía 18 años he estado muy ligado, ¿no? Entonces, no sé cómo acabará todo esto, pero es verdad que se vivieron cosas muy fuertes, muy interesantes, ¿eh? En aquella época de cambios y de búsqueda de una sociedad nueva, ¿no? Yo me acuerdo que tenía yo en el asilo preparar una sala, ¿eh? Donde se reunían, pues, los sindicatos, partidos políticos, comisiones, UGT, venían del Campillo, de Campofrío, alguno de vosotros también estaba... Entonces, aquella sala estaba exclusivamente para esas reuniones, ¿eh? Con una Biblia y un pelón. Digo, vosotros cuando reunís, si venía la policía, había un secreto que era mi sombra, en aquella época, os acordáis. ¿Eh? Y después Cándido. ¿Qué? Y después Cándido. Y después Cándido. No me acuerdo de aquello. ¿Sí? Si os acordáis de ese. Me pasó una anécdota con él, me pasó una anécdota con él muy... Sí, os la cuento. Creo que os la tengo que contar. Bueno, hubo un tiempo en que la empresa, cuando alguien moría por silicosis, decía que era un refriado, ¿vos acordáis? Un alma, un refriado. Bueno, me fui a Sevilla a buscar gente que supieran de estos temas y vinieron aquí médicos que se enterraron a uno. ¿Os acordáis? De ese, de ese, de esa... Dos de ellos estaban al lado, como ven, allí, cadáver allí, quitándole costillas, sacándolos del pulmón. El secreto estaba a mi lado. Se mareó, pegó un barbaco. Lo otro, y lo que coge, darle un vaso de agua y llevarlo afuera, porque... Es decir, que era... Eso lo veíamos normal. Eso lo veíamos como una cosa que entraba dentro de esta dinámica de búsqueda de una sociedad distinta. Estábamos ya en un declive del régimen y entonces había que crear nuevas estructuras y nuevas formas de vida. ¿Te estás riendo, Diego? Recuerda, ¿no? Bueno, ¿algo más? Sí, señor. Una pregunta por el punto de saber, por favor. Pasos a seguir a esta iglesia a la cual usted tiene mucho de los flores, pues, desde el gozo hasta la profesión más grande, más chica, de juntas de hermandad, que lo dan todo un año y su misma frangura, pues, se agota, como dice el Antiguo Testamento. Para no tener que darle con el evangelio en la cabeza, a ver si me explico. ¿Cómo se podría decir a los nuestros bienes, que todavía estaba el clero, el paparartisco, que tanto la matura también, está en ello, pero salir de esa religiosidad y tener fe te ha salvado. Pasar de la religión a la fe, que es un encuentro con el Señor. Dos cosas, yo te diría dos cosas. Lo tengo que decir así de rebelde. Nos están llevando a una religiosidad de entretenimiento, pero no de crecimiento. Quieren cambiar algo para que todo siga igual, como decía la amperusa. Bueno, y sin embargo, como tú bien has dicho el Papa Francisco no se cansa de decirlo, leo textualmente, el giro que necesitamos hoy, tanto personal como colectivamente los cristianos, es volver a Jesús. Centrarnos en su persona, en su mensaje y en su proyecto. La Iglesia ha de llevar a Jesús, que es el centro de la Iglesia. Hay que volver a Jesús, que está en el Evangelio. que puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo. Esta conversión a Jesús es lo más importante que puede suceder en los próximos años. ¿Y qué medio nos damos? Los grupos. Los grupos, aunque sean pequeños, aunque seamos el resto de Israel, aunque tengamos medios pobres. ¿Sabéis cómo comenzó la comunidad de Filipo? Hechos 18, en la ribera de un río, compartiendo bocadillos. Así empezó la comunidad de Filipo. Después, la más explosiva, la más con con ayudadora, generosa con Pablo. Es decir, no tengamos miedo de ser pequeños restos, poca gente, pero reunirnos, coger esto, masticarlo, rumiarlo y meternos de esto. Y yo creo que de ahí van a salir ideas, propuestas y al mismo tiempo fuerzas para seguir luchando. Pequeños grupos, pequeños grupos. así comenzaron en el principio en tiempos de persecución y nadie pudo con ellos. Mirar como se quieren. Mirar como se quieren. Pero ¿quién es el que preside? Jesús. ¿Quién es nuestro maestro interior? Jesús. No el que más sabe, el que más dice, el que más... No, 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 Jesús de Nacer. Cuenta Pagola, en uno de sus grupos, dice que hay una costumbre cuando se reúnen cuatro o cinco a seguir los textos del Evangelio, dejar una silla vacía. Ahí estás. Cuando dos o tres os unís en mi nombre, estoy yo en medio de vosotros. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es vernos, reunirnos. Incluso en mesa camilla. Yo he llevado muchos grupos, sigo llevándolos en las casas, por las casas, en mesa camilla. Que es como... Y el ejemplo nos la da últimamente el Papa Francisco cuando reunió a tantos cardenales y tal con esto de la sinodalidad. El Papa es un nombre de gestos. Los gestos enseñan más que las palabras. Y cuando se reunían los cardenales habéis visto que había un estrado del mayor al menor así rodeando. ¿Lo habéis visto en la tribuna eso? ¿Cómo han cambiado? Poniéndole en esa camilla. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Que se miren a los ojos, que hablen así en pequeños grupos y que se cuenten todo lo que cada uno va buscando y va queriendo ser. Podemos hacer lo mismo, ¿no? Es decir, coger, releer, madurar, rumiar esto y luego ponerlo en común en reuniones que pueden ser quincenales, pueden ser mensuales, pueden ser semanales, cada cual que vea la necesidad que tiene de encuentro y de búsqueda y ya está. Bueno. Diego, ¿tú eres el que manda? ¿Ni en casa? Bueno, ¿ya llevamos una hora? ¿Está bien? ¿Alguna otra cuestión?